Los recientes accidentes en instalaciones de Pemex son resultado del contrabando de combustibles. La mayor parte de los incidentes que hemos tenido son, otra vez, por terceros o por mercado ilícito, que se ha vuelto un problema muy serio en los últimos años, como ustedes bien saben. En comparecencia ante diputados, detalle que la mayor parte de los incidentes en Pemex ocurren durante operaciones de mantenimiento, como el sucedido el 18 de octubre en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, donde perdieron la vida 31 trabajadores y 4 siguen hospitalizados. Lo que estamos viendo, lo más probable es que no fue hecho a propósito, no fue causado por el hombre. Lo más probable es que haya sido un problema de diseño, un problema de los materiales utilizados. Integrantes de la Comisión de Energía cuestionaron al secretario de Ramos sobre la necesidad de una nueva reforma energética. En respuesta, el funcionario subrayó la necesidad de incrementar la inversión en Pemex para producir 3 millones de barriles diarios de petróleo. Se requiere un promedio de entre 350 mil millones de pesos y 400 mil millones de pesos para petróleos mexicanos, año con año, durante los próximos 15 años, para solamente sostener lo que hoy tenemos, que son 2.5 millones de barriles diarios, se tiene que incrementar la inversión en petróleo mexicano. El titular de Pemex justifica como un ahorro la polémica inversión multimillonaria en astilleros de Galicia y España para construir los buques hotel que servirán de vivienda a los trabajadores en aguas profundas. Héctor Juárez para Noticiero Nuestra Visión